El secretario de gobierno Jesús Romero López informó esta tarde durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad que un total de 58 muebles sufrieron daños durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Los más afectados fueron los giros bancarios y de corte mercantil. El responsable de la política interna del Estado afirmó que fueron 3.200 mujeres las que marcharon ese miércoles. Sin embargo, fue un reducido grupo las que atentaron contra el patrimonio de particulares y del gobierno. Sobre ese particular adelantó que se aplicará la ley en contra de quienes hayan causado estos daños. Desafortunadamente en ese contexto hubo grupos que utilizan algunos métodos que nosotros no aprobamos en sus movilizaciones, como ustedes pudieron observar. Ya el capitán Iván determinó que cerca de 58 edificios públicos y negocios de particulares fueron afectados. Dentro de esto varias instituciones del gobierno del Estado. El funcionario estatal advirtió que se aplicará la ley en contra de quienes causaron daños, aunque aclaró que el gobierno morenista encabezado por Salomón Jara no está en contra de las movilizaciones, donde las mujeres salieron a exigir el cese a la violencia y a los feminicidios. Por su parte la titular de la Secretaría de Turismo Saimi Cruz Pineda hizo un recuento de los daños causados en el edificio que alberga esa dependencia.